Bienvenidos, es un placer saludarles. Mi nombre es Enrique Hernández, esto es La Opinión Hoy. Continúan las repercusiones por el término del título 42. Ahora la administración Biden afina los detalles sobre la apertura de los centros de atención a inmigrantes que llevará a cabo en Colombia y Guatemala a fin de evitar el viaje de personas al ofrecerles opciones de reasentamiento regular incluso hacia España y Canadá. Le doy la bienvenida a Jesús García, periodista especializado en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión. Jesús, ¿se siguen sintiendo los efectos de esta situación en diferentes ámbitos? Así es Enrique, gracias por la invitación. Como bien mencionas, pues ahí todavía es muy pronto para determinar cuál es la nueva situación o la nueva normalidad en la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional reportó ayer que, bueno, reconocen que, por ejemplo, hay una saturación en los centros de detención porque se están tardando en procesar a la gente como debiera ser. Esto también debido a un problema judicial que inició Florida, por ejemplo, que un juez en Florida determinó y que le complica al Departamento de Seguridad Nacional el procesamiento de las personas para que pueda dejarlas libres y que puedan seguir sus casos en libertad. Entonces, eso está complicando la situación con el título 8. Adicional a eso, hay que recordar que el estado de Texas, a través del gobernador Craig Abbott, pues ordenó la revisión adicional de personas. También se está movilizando más gente hacia otros estados. Por ejemplo, a Nueva York se espera que se envíen a más de 5 mil personas en los próximos días. Es decir, hay todavía un caos, cierto caos en la frontera, aunque no es el caos que se estaba pensando. Es decir, que entraran hordas miles y miles de y cientos de miles de personas. Hay un cierto control. Me reportan algunos colegas periodistas que se encuentran en esa zona que no están viendo justamente esa problemática y que los funcionarios de inmigración, pues de algún modo están tratando de implementar de una manera mucho más ordenada esos procesos. Obviamente no están dejando entrar a todo mundo porque no es la orden que tienen por parte del Departamento de Seguridad Nacional. Pero lo que también hay que señalar es que muchas de esas personas están siendo deportadas a sus países, a más de 10 países, por ejemplo, o muchas de esas son enviadas a México, ya no bajo el título 8, pero sí bajo el título 42, aunque no sean mexicanos. Ahora cuéntanos un poco más sobre estos centros de atención a inmigrantes que se plantearon en Centro y Sudamérica, por favor. Pues mira, las autoridades nos señalan unas semanas. Eso es muy interesante porque esto va a ser operado por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de manera conjunta. ¿Por qué? Bueno, el Departamento de Estado es el responsable de todas las acciones fuera del país, de los Estados Unidos, en cualquier otra nación. Entonces es importante que ellos operen esto. Las autoridades señalan que serán unas semanas, no dicen unas semanas, aunque yo, por ejemplo, he insistido en entrevistas que he hecho con funcionarios de la Casa Blanca y también del Departamento de Estado sobre cuántas son esas unas semanas. No hay mucha claridad, pero señalan que están preparando porque, bueno, son varios los servicios que se van a ofrecer. Es decir, las personas van a poder llegar y de forma gratuita van a recibir la información de todas las opciones que se tendrían para, por ejemplo, viajar a Estados Unidos y poder tener alguna protección. De algún modo sería como un primer filtro para decir si esas personas podrían tener alguna protección como de asilo, por ejemplo, o de refugio. Si esas personas no son viables de estar en Estados Unidos, se les daría la opción también de ir a España o Canadá. Están afinando los acuerdos que podrían tener con esos países, aunque señalan que van muy avanzados esos acuerdos. Pero España y Canadá tampoco han dado mucho detalle sobre cómo y bajo qué programas estarían aceptando estas cosas. Hay que señalar algo muy interesante. Mucha gente en su centro y Sudamérica, cuando se hacen las encuestas, por ejemplo, de a dónde quisieran migrar, muchos de ellos se dicen a Estados Unidos, pero un alto porcentaje también señala a España como un punto de su interés para migrar. Entonces, que les den esas opciones va a ser muy interesante de cómo pueda funcionar más adelante. Además de ese servicio, también se les va, por ejemplo, a aquellas personas que tienen familiares en Estados Unidos y que podrían tener algún beneficio de petición familiar, cómo tendrían que hacerle. Si, por ejemplo, son hijos de algún inmigrante que está en Estados Unidos, también cómo podrían reunirse con sus familiares, etcétera. Entonces, muchas las opciones que se están viendo, cómo se van a establecer y cómo se van a explicar y, digamos, a darles acceso a estas personas en Centroamérica. Lo que se quiere es evidentemente es que no viajen a los Estados Unidos. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona este asunto. Por lo pronto, Jesús, te agradezco mucho tu presencia en La Opinión Hoy. Te agradezco mucho, Enrique. Un gusto, como siempre. El comentario de Jesús García, periodista especializado en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete, por favor, en tu servicio favorito de podcast. Mi nombre es Diana Gutiérrez y estas son las noticias del espectáculo. Hace unos días, la cantante y actriz Sasha Sokol dio a conocer a través de sus redes sociales que el productor Luis de Llano, a quien demandó en 2022 por daño moral y con quien tuvo una larga relación cuando era menor de edad, debe disculparse públicamente de lo ocurrido, abstenerse de volver a hablar del tema y pagar una indemnización como parte de la sentencia que se le dictó. Sokol ha dicho en diferentes entrevistas que es importante visibilizar este tipo de abusos para que no se repitan y deseó que todo esto pueda prevenir el abuso en otros menores. La cantante lleva décadas en terapia, pero fue cuando escuchó entrevistas que daba el productor y en las que afirmaba que la relación había sido muy corta cuando se decidió a exponer su versión, además de decir que no espera nada de alguien como él. ¿Qué se puede esperar de una persona que encama a una niña de 14 años? No tengo nada más que decir. Sasha dice que cada vez que el productor de televisión habla de ella es una forma de abuso y de violencia y espera que con la resolución de la demanda, él cese de hablar cada vez más de lo que hubo en su historia en el pasado. Mientras Luis Miguel da a conocer la preventa de su Tour 2023, donde retomará su carrera musical tras varios años de ausencia, Araceli Arámbula, su exesposa, y quien también es actriz y cantante, dijo durante una entrevista que el padre de sus hijos ha estado ausente en los momentos más importantes, al grado que no les llama ni en sus cumpleaños. La chule ya ha demandado al cantante por más de 250 mil dólares por no haber pagado la pensión alimenticia de sus hijos, además de haber comentado que no es solo que no cumpla con las obligaciones de manutención de los dos pequeños que tuvo con la actriz, sino que no tienen la mínima cercanía con ellos. A pesar de ello, Araceli Arámbula siempre comenta que el amor que le da ella y su familia a sus hijos es suficiente. No obstante, durante una conferencia motivacional, Araceli Arámbula dijo que todas y todos podemos salir de una mala relación así como lo hizo ella. Esto es todo por hoy, mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre, nos escuchamos en la próxima emisión de La Opinión Hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden darnos like, compartirnos y bueno, seguirnos la pista día a día en este, su podcast favorito. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.